Y detalles muy lindos del diseño son por ejemplo esto, si tú le picas a la white band y observas este mapita de aquí, te dice que la 1 es TSE, significa que tiene el threshold prendido y que está en modo split. Split significa que no está haciendo caso en sus parámetros de tiempo a la white band. La banda 2 está prendido el modo dinámico con el threshold y también está en modo split, no haciendo caso a los tiempos de la white band. La banda 3 está en modo sticky con un asterisco y la banda 4 está con el threshold prendido modo dinámico pero haciendo caso a la white band. El ejemplo más lindos. La forma más rápida de ver esto es que cuando tú prendes y apagas la white band puedes ver que estos parámetros cambian. 120. Lo voy a mandar a 200 y si le hago clic a la white band la tengo en 200. Si la regreso a 120 y regreso a mi banda 4, 120. Entonces siempre que esté prendido en white band todos los parámetros de tiempo se van a mover junto a la white band. Como puedes ver es un procesador que quizás es más complejo de lo que parece. Este ecualizador recuerdo que lo dejé de usar pero es un gran momento para retomarlo. Voy a hablar de un par de cositas más que son interesantes. Clic derecho en el fondo del analizador, te permite también cambiar lo que está entrando, te permite cambiar el rango de lo que estás viendo en amplitud acá, te permite cambiar la velocidad de lo que estás viendo para que puedas observar mejor tus transientes o mejor la energía acumulada. Puedes cambiar el rango del ecualizador para que veas más claros tus movimientos, más exagerados, cambiar el tamaño del plugin. Y aquí viene una cosa muy linda que dice instancia, o sea el nombre de esta instancia de de Renova 3. Yo le puedo cambiar el nombre a la instancia y esto funciona porque Tokio Don't Records utiliza una cosa interesante de comunicación entre plugins. Entonces lo dejaré como td Renova 3. Voy a duplicar este plugin. Y puedo usar esto que dice Share State, compartir estado. Porque esto tú lo podrías compartir en línea directamente con cualquier otra persona. Y puedes guardarlo con nombre Preset y puedes almacenarlo y otras cosas. Pero lo interesante es copiar esto al portapapeles, que es como cuando haces Ctrl-Copy y Ctrl-Paste en tu computadora. Lo copias. Le haces clic a cualquier otro. Me voy a ir al lado B. Le pongo clic derecho y le pongo pegar estado. Se copiaron todos los parámetros de un plugin a otro. Eso está muy loco. Es una función muy linda y me parece que bastante avanzada. Por si eso fuera poco, puedes cambiar entre tres modos de la calidad del plugin. Si tienes una computadora que no tiene demasiada potencia, puedes trabajar en modo Precise. Por lo general será suficiente. Si te está dando lata, bájalo a modo económico, pero no es muy recomendable. Y si estás haciendo un trabajo más delicado y realmente estás mezclando o estás intentando mejorar cómo suenas o quieres tratar de aprender a escuchar la diferencia, te recomiendo que te pases al modo Precise+. Además, puedes cambiar la forma en la que trabajan todos los ecualizadores con un solo clic. Así que si solamente lo estás usando en un lugar, probablemente no te des cuenta. Así que el ejercicio que te recomiendo para que aprendas a escucharlo es este. Puedes utilizarlo en unos 10 canales distintos, ecualizar todo junto y después cambiar la calidad de todas las instancias a económico, a Precise y a Precise+. Y tratar de encontrar las diferencias entre unas y otras. O puedes hacer 3 renders, uno con Echo, uno con Precise y uno con Precise+. Y buscar las diferencias entre los resultados. Recuerda que mucho de esto requiere tu monitoreo un poco más preciso. Así que no solamente te guíes con lo que ves, sino aprende a escuchar. Tienes un control de ganancia de la whiteband aquí a la izquierda. Si quisieras usar esto en vez de la perilla, puedes cambiar el modo en el que está trabajando el ecualizador a Mono, Estéreo, Izquierda, Derecha, Dual Mono, que francamente nunca lo he usado con este plugin. Y estos que dicen Some and Difference hablan específicamente de Midi Side, que es como se le llama la técnica Mid Side desde los inicios, Some and Difference. Entonces, me llama la atención que si lo cambio a modo Mid o a modo Some, no es como que puedes coger unas bandas trabajando en Some y otras trabajando en Side. Por lo que dicen en el manual es que puedes tenerlos en fila. Tenerlo uno trabajando en Side o en Difference y el otro trabajando en Some y no va a haber ningún problema. Y de ahí puedes ponerte creativo con varios de los recursos y técnicas que hay para trabajar de eso. Te voy a subir otro video mostrando un poco cómo lo puedes utilizar para exaltar algunas cosas interesantes como esas. Lo mismo con el Lefty Right, si llegaras a necesitar hacer algo con un canal estéreo y en tu DAO te cuesta más trabajo acceder a canales izquierdo y derecho por separados. Y sí, quizás el Nova de Tokyo Dawn Records no es solamente ese ecualizador gratuito que vas a ver recomendado en todos los videos 60 veces al año, sino que es un plugin bastante profundo que te permite hacer unas cosas muy complejas. Una función súper linda de este ecualizador es la compensación de ganancia. Esto no es muy común en ecualizadores. Lo que normalmente espera uno es que cuando le subes, escuches realmente cómo se comporta esa subida. Pero, así como los procesadores dinámicos debemos de compensar después de comprimir, así como con los compresores después de afectar a la señal tienes que recuperar un poco para escucharlo al mismo nivel y comparar realmente lo que estás haciendo, hay pocos ecualizadores que han explorado esta idea. No es algo a lo que muchos estemos acostumbrados, pero te quiero enseñar la diferencia con un ejemplo súper sencillito de otro tipo. Voy a hacer una ecualización bastante salvaje. Acuérdate que nuestro oído no responde igual a todas las frecuencias, así que si no sabes bien de qué hablo, te recomiendo que veas el video bastante detallado que hice al respecto. No, no es el video que has visto probablemente 15 veces y tampoco son los tips que te has visto otras 200 veces. Lo que sucede es que este ecualizador está cambiando las ganancias de estas dos frecuencias para que los sigamos percibiendo a la misma sonoridad, al mismo volumen. Voy a prender y apagar el EQ Gain. Si no te parece lo suficientemente obvio, vamos a exagerarlo. Ese botoncito de EQ Gain está bueno porque no necesariamente estás jugando solamente con el nivel, sino que te está ayudando a tomar decisiones en contexto. Cómo percibimos un sonido va a ser totalmente dependiente del volumen del mismo. Si quieres agregar o modificar algunas cosas, puedes picar aquí en las opciones, puedes cambiar el tamaño desde aquí también, puedes cambiar el comportamiento de los sliders, puedes cambiar el procesamiento interno un poco. Y me parece que eso es todo lo que tengo que decir para que sea una introducción un poco más densa a lo que puedes hacer con el nombre. Te recuerdo que todos los miércoles tengo totalmente en vivo un podcast, donde puedes pasar y preguntarme cualquier cosa totalmente en vivo, además de algunos temas que yo traiga para compartir, aunque realmente es un no noticiero semanal. Yo soy Juan Carlos Sotelo y gracias por escuchar.